Todavía hoy, VIH y SIDA son utilizados como insulto. Algunos siguen creyendo que las personas con VIH son culpables de haber adquirido el virus. Se creen que el VIH solo afecta a determinadas personas o estilos de vida. Todo esto hace que muchos vivan su diagnóstico en soledad. Es el momento de acabar con los insultos. Es hora de terminar con las falsas creencias. Rompe el estigma, alza la voz. Rompe el estigma, alza la voz. Alza la voz. Alza la voz. Alza la voz. Alza la voz.